¡Fuego! ¡Un cristal devastador! ¡Va a la sala de destruirá! ¡Un templo de fe y de vosotros! Vamos a tocar un tema de Messiah. ¡Jair, sir! ¡Un templo de fe y de vosotros! ¡Fues! No me importa sencillas por el cielo Déjame ما soco yo más, y otra vez que me sané en cantidad que ha pasado Muchas de más me dán con la paz decía, bebo si me平ets no lo trance Heầuot la existencia, bacterias está…… ¡No se ひ views! ¡Fues! ¡Era mi violencia! ¡Era mi violencia! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Gracias!